Para la salida y se dio la partida en la tercera carrera del programa surge por la parte central Doyle el número 5 a la punta pero Stellar White el tornillo le plantea lucha, se coloca adentro y están ahora peleando en primer lugar, también viene avanzando bien Grey Thunder se acomoda fuerte por fuera en el tercero, en el cuarto corre el caballo Aramis, en el quinto anda el ejemplar Catire Franco, cuando giran la primera curva y se quedó bastante lejos el 4, Front de Montaigne en el último lugar, va a ganar recto puesta el tornillo Stellar White sigue en la lucha con el 5 el ejemplar Doyle, Stellar White por la parte interior Doyle a medio cuerpo por fuera a 4 cuerpos, está corriendo el ejemplar Grey Thunder aproximadamente a unos 14 cuerpos, se está quedando Aramis a 17 el caballo Catire Franco y a casi 30 cuerpos el ejemplar Front de Montaigne anda en el último lugar, el primer parcial 25-1 y el segundo en 54 en la tercera carrera del programa Stellar White, ahora claramente con dos cuerpos de ventaja, Grey Thunder avanza por la parte de afuera, está tratando de igualar el segundo y se vuelve acercando hoy al ejemplar puntero, los tres están casi igualándose por el primer lugar, en el cuarto corre el caballo Aramis, en el quinto Front de Montaigne que ha recuperado bastante terreno y Catire Franco anda en el último lugar, se estrechan las posiciones para el primer lugar en la tercera carrera, por la parte interior Stellar White, por la parte central Doyle que trata de dominar la competencia de Grey Thunder que queda ahora en el tercero, entran a la recta final en la tercera del programa, Doyle por la segunda línea y Stellar White lo hace por la parte interior, no rehúye la lucha, el caballo Stellar White y trata de dominar de nuevo Doyle por la parte de afuera, cabeza a cabeza en un interesante final cuando se aproximan a la meta, de nuevo Stellar White adelante cuando faltan 100 metros, Doyle está avanzando por la parte exterior, Stellar White en la delantera, domina Stellar White y ganó Stellar White la carrera, en el segundo Doyle, lejos tercero Aramis, en el cuarto Grey Thunder, en el quinto Front de Montaigne y fuera de carrera Catire Franco.